Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido al curso de Competencia Digital Básica. Te preguntarás de qué va esto. Pues es un curso que te ofrece la Biblioteca Universitaria y que ha elaborado junto a profesores expertos en tecnologías de la información. En este curso te vamos a dar una serie de herramientas, de destrezas, de habilidades, de actitudes, que vas a utilizar a lo largo de todos estos estudios y que te van a llevar a esta adquisición de la competencia digital. ¿Qué vas a encontrar en este curso? Te vamos a enseñar cómo encontrar información fiable, contrastada, tanto en los recursos de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza como, por ejemplo, en Google, a utilizarlo de una manera eficiente. Te vamos a enseñar cómo compartir esa información con tus compañeros a través de software colaborativo. Te vamos a enseñar la creación de contenido digital y vas a aprender algo de seguridad informática, para que no vuelvas a perder tus trabajos o para que aprendas a usar contraseñas que de verdad sean fiables. Te recomendamos que vayas siguiendo poco a poco el curso en el orden que te lo presentamos. Vas a ir viendo que hay una serie de contenidos más teóricos, la mayoría son muy prácticos, y de vez en cuando con las pequeñas pruebas de evaluación, donde vas a poder valorar si has entendido lo que has explicado y si sabes hacer esas actividades que te proponemos. Ya directamente obtendrás una puntuación que va a ir sumando paso a paso y al final del curso vas a poder obtener un diploma como que has superado el curso y además va a salir cuál es la puntuación que has obtenido sobre un máximo de 100. En la Universidad de Zaragoza, además de formarte en diferentes aspectos, queremos formarte en la competencia digital. A lo largo de tu grado, a lo largo de la carrera, vas a tener que realizar muchos trabajos. Para ello vas a tener que pensar en una estructura del trabajo, vas a tener que buscar información, recopilarla, analizarla, referenciarla de tal manera que alguien sea capaz de recuperar ese conocimiento que tú has citado en tu trabajo y además deberás presentarlo o bien en un formato digital o en una presentación oral frente a tus compañeros o a diferentes tribunales. Para todos estos requisitos cuentas con este curso de la biblioteca en competencias digitales que te van a facilitar mucho toda esta labor. Con este curso lo que se adquieren son una serie de destrezas que no son útiles no solamente para un momento concreto, sino en realidad para toda nuestra vida, porque a lo largo de nuestra vida vamos a tener que estar utilizando información que obtenemos de Internet. Entonces, nos va a ser útil en muchos momentos. Seguir completamente del curso, desde el principio hasta el final, no te va a llevar más de diez horas. Esas diez horas te las puedes distribuir como tú quieras a lo largo de diez días, en los que tendrás un formador de la biblioteca que estará pendiente de cualquier duda que te pueda surgir. Finalizado este tiempo, no obstante, vas a seguir teniendo disponible todos esos materiales del curso para que en un momento determinado que tengas alguna duda que consultar, puedas hacerlo. Y sobre todo, sabemos que vas a disfrutar haciendo el curso y te vamos a enseñar de verdad todo lo que necesitas para desenvolverte en el siglo XXI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!